... Buenas tardes, les saluda Marilyn Rivas. A esta hora hacemos un contacto en la Plaza Bolívar de Caracas, donde las mujeres en Victoria Comaduro realizan una concentración. Veamos. De esta manera damos inicio a esta transmisión a propósito de una concentración que tiene lugar en la emblemática Plaza Bolívar de la capital venezolana, donde mujeres revolucionarias se concentran para respaldar las políticas implementadas por el jefe de Estado venezolano. Bienvenida al presidente obrero, Nicolás Maduro Boros, en el encuentro con mujeres revolucionarias en la Plaza Bolívar de Caracas. En este momento el jefe de Estado venezolano es recibido por las mujeres revolucionarias, quienes han conformado un callejón de honor para recibirlo, para darle la bienvenida. Él está acompañado de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores, y ya se dirige al set principal, donde lo esperan promotoras comunales del Plan Nacional Parto Humanizado, gestantes, mujeres constituyentes, médicas, milicianas, usuarias de Banco Mujer, quienes vienen a apoyar sus políticas que ha implementado a lo largo de la Revolución Bolivariana. Ellas han asegurado previo al inicio de esta transmisión que la participación política y protagónica de las mujeres se ha fortalecido, se ha profundizado con la llegada de la Revolución Bolivariana. Incluso destaca que ha sido el proceso bolivariano que ha logrado hacer énfasis en las relaciones de género, en la igualdad, en la protección de la familia como base fundamental de la sociedad. Actualmente las mujeres, especialmente aquellas de los sectores más humildes, cuentan con sistemas de protección, como lo es el bono de hogares de la patria y de parto humanizado que recientemente ha anunciado el jefe de Estado venezolano para proteger precisamente a este importante sector del país. En este momento el jefe de Estado venezolano saluda a las mujeres quienes lo han esperado para darle la bienvenida y sostener esta asamblea, este encuentro con el primer mandatario nacional. Ayer se reunía con la clase obrera, con la clase trabajadora del país, hoy hace lo propio con las mujeres revolucionarias, esas mujeres defensoras del proceso bolivariano. Muchas de ellas son líderes en sus comunidades, encabezan los consejos comunales y están presentes en todos los tipos de organizaciones del poder popular. Acá se encuentra presente la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Ecao, así como Elías Jagua, Vicepresidente Sectorial del Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones. Ya el jefe de Estado venezolano se encuentra saludando entonces a las mujeres que están en el set principal y que lo van a acompañar en este encuentro con las mujeres revolucionarias. Ellas han destacado que los sistemas de protección destinados a las mujeres han sido precisamente vanguardias en la revolución bolivariana como lo es el Banco de la Mujer y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Incluso por esta y otras acciones, Venezuela alcanzó la meta del milenio de las Naciones Unidas en cuanto a promoción de equidad de género y empoderamiento de la mujer. Continúa el jefe de Estado venezolano saludando a las mujeres en este momento. Saluda a una de las niñas que también hace acto de presencia en esta actividad. Mujeres gestantes y que son incluidas en el sistema del carnet de la patria a través del parto humanizado también dicen presente en esta actividad. Ellas alzan carteles que dicen que el socialismo es sinónimo de feminismo. Y precisamente por ese ideario que rescató el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, ellas vienen hoy a acompañar y apoyar al presidente Nicolás Maduro Moros. Incluso el pasado viernes 20 de enero, 108.914 embarazadas comenzaron a recibir el bono de protección de 700.000 bolívares mensuales a través del carnet de la patria. Y hasta este momento, el 20 de enero, ya totalizaban 209.455 mujeres en proceso de gestación que se habían registrado para obtener la asignación del gobierno. En este momento, el primer mandatario nacional disfruta de la agrupación musical que administra este encuentro que se está desarrollando en la emblemática Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas. Las mujeres agradecen que han logrado ser visibilizadas, protegidas y que el empoderamiento de ellas ha sido producto de las políticas públicas que se han desarrollado a lo largo de la revolución bolivariana y que incluso les ha permitido asumir roles de liderazgo, un hecho sin precedentes en la política, tanto a escala nacional como local. ...de esta manera, entonces, damos inicio a este acto. ...de la proclama Pueblo Mujer en respaldo al presidente Maduro por parte de las compatriotas revolucionarias Yosmary Méndez, Elena Gómez y Yosmely García. Las mujeres reunidas en esta asamblea, en pleno uso de nuestros derechos como parte del poder constituyente originario, proclamamos, citando a nuestro querido comandante eterno, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Entendimos, comandante. Plena como la luna llena, así fue en abril del 2013. Plena como la luna llena, así será en abril del 2018. El comandante, sabía que tú, presidente Maduro, con tu mano firme, con tu mirada, con tu corazón de hombre del pueblo, con tu don de gente, con tu inteligencia, con el reconocimiento internacional que has ganado con tu liderazgo, podrías continuar al frente de la presidencia de la República, dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, de los destinos de esta patria. Plena como la luna llena, así fue, así es y así será. Hoy te decimos, nosotras, dadoras y protectoras de la vida, que te queremos a nuestro lado, que hemos visto tu compromiso y lealtad, hemos sentido tu abrazo solidario, que hemos sido testigos del coraje con el que defiendes la patria, la pasión con que construyes la paz y del amor con que te has entregado a nuestra causa, el socialismo feminista. Porque eres un hombre del pueblo, presidente Obrero, porque eres hijo, hermano, padre y compañero de las mujeres del pueblo, porque confiaste en nosotras para defender la paz, porque reconociste el valor y la fuerza de la mujer de la patria, porque asumiste como tuyo el dolor que las heridas de la guerra ha dejado en nuestro pueblo, porque sigues inventando y creando escudos para defendernos. Por eso, nosotras, te solicitamos, Nicolás, que asumas la candidatura a la presidencia y manifestamos nuestro respaldo y nuestro deseo total, absoluto, irrevocable y pleno de elegirte nuevamente como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Cuenta con nosotras, Nicolás, ¡venceremos! Enseguida, palabras del presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos, para ti, 27. ¡27! Bueno, mujeres, mi abrazo, mi abrazo de hermano. Vamos a ponernos por aquí adelante para estar más cerca, para poder abrazarnos, queridas hermanas, compañeras. Ustedes tienen en mí un compañero para la vida, para la lucha, para el amor, para lo bueno, para lo grande. Quiero agradecer desde esta Plaza Bolívar, esta Plaza Histórica, donde tantos acontecimientos de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro pasado han acontecido agradecer la realización de esta gran asamblea de mujeres de Venezuela, mujeres por el futuro. Esta gran asamblea de amor esta gran asamblea de mujeres que, como dices tú, están haciendo historia, historia de la grande, están haciendo ustedes, mujeres de la patria. Y hombres que están infiltrados por allá también. Agradezco este manifiesto que han leído y que debemos multiplicar y debemos llevar a todos los rincones de la patria. Compañeras presentes, María León, compañera Blanca Cao, gobernadora del Estado Lara, Carmen Teresa, la esperanza, llegó la esperanza. Compañera Iris Varela, Carolina, madre chamana, Noelia Pocaterra, querida hermana. Compañera Zulay Aguirre, madre de nuestra mártir, hermanas, constituyentes, presentes, que viva la Asamblea Nacional Constituyente. Poder constituyente, poder de la mujer. Yo les agradezco verdaderamente todo el amor que he recibido durante estos años por parte de ustedes. Y le digo a ustedes, mujeres, muchachas, a ustedes, mujeres, a cada una de ustedes, se los digo, cuenten conmigo para la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025. Me resteo con las mujeres de Venezuela y vamos a la batalla, vamos a la victoria, a una gran victoria vamos. Cuenten conmigo, mujeres. Aquí estoy yo, listo, listo para esta batalla otra vez. Agradezco que hayan pensado en mí, así como agradezco todo el apoyo y el amor que me han dado estos años, todo el cariño permanente que ustedes entregan diariamente en esta lucha. si alguien en estos años debe ser reconocido como años heroicos, si alguien ha sabido mantener en alto el espíritu de lucha, la moral combativa, la sonrisa diaria para soportar la guerra económica, son ustedes, mujeres, en cada hogar, en cada comunidad. ¿Quiénes son los líderes de los CLAP? ¿Quiénes son las jefas de los comités locales de abastecimiento y producción? ¿Quiénes son las jefas de los consejos comunales? ¿Quiénes son las jefas de los consejos productivos de trabajadores? ¿Quiénes son las jefas de los UBCH? ¿Quiénes son las jefas de la esperanza, del amor y del futuro de este país? Las mujeres, ustedes son las mujeres, ustedes son nuestras jefas y van con nosotros siempre, siempre van de la mano, como yo voy de la mano de Cilia, Cilia, ven acá, un aplauso a la primera combatiente. Sí, como vamos de la mano en más de 20 años de lucha, de batalla, siempre juntos, enfrentando todos los mundos que nos ha tocado vivir, pero juntos, juntos, entendiendo las dificultades, llevando a nuestros hijos de la mano, a nuestros nietos, a nuestras nietas, con el espíritu que esta mujer que la representa a ustedes, lleva todos los días el espíritu del amor, de la comprensión, de la armonía, de la valentía, del no rendirse jamás, de luchar, de luchar. Sí, así vamos nosotros, juntos, de la mano, del corazón, enfrentando dificultades. Siempre el espíritu de la mujer es, si se puede, siempre el espíritu de la mujer, eso se va a resolver. Ustedes saben cómo decía mi mamá, siempre, los días difíciles que nos tocó enfrentar de persecución contra la familia, mi papá, lo votaron del trabajo, y el partido Acción Democrática emitió una orden para que no pudiera conseguir trabajo en ningún lugar. Mi papá estuvo desempleado tres, cuatro años, y bueno, mi mamá, ¿qué hizo? consiguió una máquina de coser Singer, de esa doble, la máquina María León, que uno puede coser con el pedal en el pie, ¿ustedes la conocen? ¿Ah? Camarada Lídice, o que puede coser automáticamente, cuando podía, automática, automática, si no le daba con el pie. Y mi mamá se puso a coser faldas, camisas, pantalones, y todos los viernes íbamos a la avenida Solano, cerca de Chacayto, a una pequeña fábrica que había ahí, a vender 50 faldas, 50 camisas, y con lo que salía de allí, vivía la familia entera, mi mamá nunca se entregó, mi mamá nunca puso una mala cara, mi mamá siempre dijo, hijos, Dios proveerá, Dios proveerá, y Dios siempre nos proveyó de sus bendiciones y de la prosperidad, en humildad, en armonía, siempre, siempre lo recuerdo, o cuando había dificultades grandes, porque en la familia siempre hay dificultades, siempre, el soporte, mi madre, con su fuerza espiritual, que nos llenó de ejemplos, cuando uno no veía un camino claro, ella siempre lo veía, porque ustedes, mujeres, siempre ven el camino claro, por eso yo asumo esta candidatura presidencial, porque ustedes, mujeres, me lo proponen, porque ustedes, mujeres, ven el camino más claro, que todos, y siempre yo recuerdo eso, y yo siempre digo la misma frase, camaradas, siempre lo digo, la misma frase, cuando estoy bajo grandes dificultades, siempre hablamos, Silvia y yo, y Silvia me dice, pa'lante, Nicolás, pa'lante, que eso lo vamos a solucionar, y yo siempre digo, como decía mi mamá, Dios proveerá, y mira donde estamos, de pie, luchando, batallando, listos para una nueva victoria este año 2018, la victoria de la revolución bolivariana, la victoria de la patria, gracias Silvia, vamos adelante, con mucha fuerza, con mucho espíritu, que viva la mujer venezolana, que viva la patria mujer, es muy importante, todo esto, yo se lo digo a ustedes, ven acá, ponte aquí, tómenme aquí, ven acá, voy a dirigirla ahora yo, yo se los digo a ustedes, mujeres, a estas dos mujeres embarazadas, que está con nosotros aquí, se los digo, ustedes mujeres, pueden contar conmigo, ustedes pueden contar conmigo, pueden contar conmigo, mujeres, pueden contar conmigo, no como protector solamente, no, ustedes mujeres, pueden contar conmigo, como compañero de vida, como compañero, como hermano mayor, como hermano, como protector, pueden contar conmigo, mujeres, sobre todo, quiero decirle este mensaje, a las mujeres embarazadas, quiero decirle este mensaje, de amor a ustedes, mujeres embarazadas, he creado, el plan parto humanizado, y ya se han inscrito, 300 mil mujeres, que yo las voy a proteger, en su embarazo, todo, todo, para la mujer embarazada, es la mujer que debemos proteger, y amar, cuenten conmigo, muchachas, embarazadas, cuenten conmigo siempre, mujeres, parto humanizado, parto humanizado, ¿dónde están las barrigonas? Levanten la mano a las barrigonas, levanten la mano a los barrigones, Darío Viva no vino, bueno, fíjense ustedes, es muy importante, fortalecer el plan, del parto humanizado, ustedes creen, que si a la presidencia, de la república, llegada a Ramos Alú, mantendría el plan, de parto humanizado, de atención a la mujer embarazada, toquen el corazón, ustedes creen, que Ramos Alú gobernaría, para las mujeres, jamás, ellos están pendientes, de sus negocios, de sus intereses, de los gringos, que los mandan, por eso, es importante también, así se los digo, fortalecer, la gran misión, hogares de la patria, que es la gran misión, con rostro de mujer, con rostro de esperanza, con el rostro de Venezuela, porque Venezuela, es mujer, nuestra patria, es una matria, Venezuela, es el vientre de una mujer, que pare libertadores, que pare libertadora, que pare un pueblo heroico, Venezuela es mujer, y la gran misión, hogares de la patria, es la gran misión, con el rostro de mujeres, tengo que anunciar, que el próximo lunes ya, arranca, el plan, de los bonos especiales, para la gran misión, hogares de la patria, 3 millones de hogares, rumbo a los 4 millones, atención mujeres, 100 mil jefas de hogar, por día, hasta que lleguemos, en una primera fase, a 3 millones, y estoy seguro, que muy rápido, a 4 millones de hogares, eso, además del parto humanizado, porque si usted es jefa de hogar, va a recibir, la protección, y el apoyo, de hogares de la patria, pero también va a recibir, el apoyo, de parto humanizado, para eso estoy aquí, para eso soy el compañero, de ustedes, compañero presidente, para eso, es que yo asumo, compromiso con el futuro, cuando digo, si voy a ser candidato presidencial, y si voy a ser presidente, de la república, para el periodo 2019, 2025, es porque digo, si asumo el compromiso, de proteger, a la mujer venezolana, si asumo el compromiso, de seguir trabajando, por ustedes mujeres, como compañero, como hermano, con el permiso de Cilia, Cilia, yo me siento, en mi papel de compañero, que estoy casado, con cada uno de ustedes, estoy casado, con la mujer venezolana, porque le doy mi amor, y recibo el amor de ustedes, lo siento, aprobado, esto es, yo sé, que faltan muchas cosas, por hacer, lo sé, pero quien va a venir, a hacer las cosas, que faltan por hacer, Ramos Alup, la MUP, ustedes quieren, que gobierne la MUP, que cada mujer, se pregunte eso, ustedes quieren, que demos un salto, al pasado, o quieren, que demos un salto, al futuro, vamos a pensar bien, vamos a pensar bien, en nuestros hijos, en nuestras hijas, como nosotros, Cilia, mira Cilia, mira, 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 esto es único, besito, besito, para papá, con su permiso, fíjense ustedes, faltan muchas cosas, por hacer, muchas cosas nuevas, que están surgiendo, de las asambleas, de consulta, con el plan de la patria, un saludo a los niños, y a las niñas presentes, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, les envío un beso, niñas bellas, niños bellos, y yo les pido, al alto mando, de las mujeres, al alto mando político, a la dirección, de las mujeres, le pido, a una mujer, le pido, a todos los grupos, y corrientes, feministas, del país, que por favor, con mucho ahínco, con mucha dedicación, sistematicen, preparen, todas las propuestas, que han surgido, para el plan de la patria, de las mujeres, 2019, 2025, quiero recibir, muy pronto, todas las propuestas, de lo que vamos a hacer, porque fíjense ustedes, me perdonan este hurronco, bueno, por tanta actividad, de todos estos días, pero fíjense ustedes, vamos a sentarnos, y a preguntarnos aquí, para qué Maduro, va a ser presidente, presidente de la república, electo por el pueblo, para el 2019, 2025, para qué, para cumplir, el plan de la patria, escrito por las mujeres, escrito por el pueblo, para hacer, todo lo que falta, por hacer, porque juntos, podemos más, juntas, podemos hacer más, y enfrentar los problemas, ir superándolos, ayer, ayer tuve una asamblea, maravillosa, con los transportistas, y los trabajadores, de la patria, yo quiero que muy pronto, Blanca Cao, compañera ministra, del poder popular, y todas las mujeres, del equipo nacional, yo quiero muy pronto, hacer una jornada, de trabajo, única, y exclusivamente, para recibir, todas las propuestas, del plan de la patria, que las mujeres, tienen en su mente, tienen en su corazón, quiero escucharlas, anotarlas, asumirlas, como compromiso, eso es muy importante, plan de la patria, de la mujer, plan de la patria, de la mujer, 2019, 2025, como vamos a fortalecer, la educación pública, gratuita, y de la calidad, para atender, a nuestros hijos e hijas, primero, la educación, como vamos a fortalecer, la salud pública, barrio adentro, y la atención, de la familia, como vamos a fortalecer, la generación, de empleo, y la remuneración, justa, para las mujeres, trabajadoras, en todos los trabajos, del país, como vamos a fortalecer, los planes, de la gran misión, hogares de la patria, para las jefas de hogar, de los cuatro millones, que más hay que hacer, y como, como vamos a vencer, la guerra económica, en el barrio, en el urbanismo, en la comunidad, para fortalecer, los CLAP, como vamos a hacer, para fortalecer, el plan, de parto humanizado, y de prevención, y de prevención, del embarazo precoz, educación, con educación, con información, con información, ¿cómo vamos a hacer, para fortalecer, la protección, a los adultos mayores, y a las pensionadas, y pensionados, en estos seis años, que vienen, ¿ustedes se dan cuenta, todo lo que hay que hacer, ¿cómo vamos a hacer, para fortalecer, los créditos, que damos, en el plan, soy mujer, para que todas ustedes, tengan sus empresas, sus emprendimientos, su crédito a tiempo, su apoyo, su impulso económico, todo eso, hay que trabajarlo, a detalle, por eso yo quiero, Blanquecao, que conformemos, hoy aquí, con todo este mujerero, con todo este mujerero presente, conformemos, el comando de campaña, de la patria, de las mujeres de Venezuela, y nombro, a la compañera, Blanquecao, jefa nacional, del comando, de la campaña, de la patria, de las mujeres de Venezuela, Blanca, ven acá, Blanca, asume la jefatura, tú eres una mujer patriota, una mujer valiente, trabajadora, inteligente, eres una lideresa, unitaria, que sabe comprender, la diversidad, del movimiento feminista, y femenino del país, bueno, vamos a convocar, ¿cuántos votos, me van a dar las mujeres, para reelegirme presidente? Son 10, son 10, son 10, son 10, son 10, son 10, son 10 millones, son 10, son 10, son 10, millones de mujeres, y 5 millones de hombres, estoy de acuerdo, aprobado, Blanca, asume pues, desde ya, con mucha disciplina, mucho amor, y una de las tareas principales, te puedes sentar, tranquila, Blanca, una de las tareas principales, Blanca, es recoger, las propuestas, de las mujeres de base, de la mujer de a pie, yo quiero saber, que piensan ustedes, que falta por hacer, que se está haciendo mal, que hay que rectificar, a quien hay que cortarle la cabeza, porque no está haciendo su trabajo, quiero saber eso de ustedes, para hacerlo de inmediato, palabra de mujer, palabra de mujer, cúmplase pues la palabra, porque esto es cayendo y corriendo, todo lo que ustedes me den, que yo pueda hacer ya, lo hago, esa barriguita está bella, vale, toda esta barriguita, mira, que Dios las bendiga, vale, que Dios las proteja, tiene en mí un compañero, oyeron, humildemente, yo soy compañero, y protector de ustedes, mujeres embarazadas, vamos a darle un aplauso, a las mujeres embarazadas, que vivan las mujeres embarazadas, del país, yo quiero de ustedes, las propuestas, de lo que hay que hacer hoy, de lo que hay que hacer mañana, de lo que hay que hacer hacia el futuro, en cada campo de la vida de la mujer, en el hogar, en el estudio, en el trabajo, en cada campo de la vida de ustedes, muchachas, en el trabajo, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el hogar, en el estudio, en el trabajo, en el hogar, en la calle, hoy, mañana, el plan de la gran misión, vivienda Venezuela, para hogares de la patria, especializado, la vivienda, para la jefa de hogar, de hogares de la patria, es algo especial, es algo muy especial, muchachas, 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 queridas mujeres, son muchas cosas, que hemos hecho, pero lo que está por hacer, es más importante, que lo que hemos hecho hasta ahora, yo quiero comprometerme, con el futuro, para hacer un futuro mejor, y solo podemos hacer un futuro mejor, si estamos juntos, si estamos juntas, solo juntos podemos más, la unión del pueblo, yo llamo a la unión de las mujeres, de todos los movimientos sociales, almirante en jefa, venga para acá almirante, dámelo un aplauso, a esta gobernadora del estado Lara, en un abrazo, muchachas, primera almirante en jefa, de la historia militar, de 200 años de Venezuela, primera ministra, de defensa, de la historia de Venezuela, primera ministra, de defensa, uniformada, en situación de actividad, del mundo fue, y ahora, gobernadora en jefa, del estado Lara, electa, por una chorrera de votos, yo la admiro mucho, la admiro mucho, danos una palabra aquí, vale, vamos a escuchar al almirante jefa, verdad, gobernadora, bueno, mi comandante, primero que nada, adelante, de todas las mujeres, representadas, en todos los movimientos sociales, aquí presentes, constituyentes, y todas las mujeres, aquí presentes, primero que nada, hacerle un reconocimiento, mi comandante, a usted, usted, que no se le ha doblegado a nadie, y está allí, al frente, con todo el orgullo, y en este momento, podemos decir, que Chávez no se equivocó, nuestro querido comandante, Chávez no se equivocó, nosotras, las mujeres, queremos hacerle, un reconocimiento, a su trabajo, un reconocimiento, a todo el esfuerzo, que ha hecho, en estos cinco años, un reconocimiento, a que usted se ha convertido, al protector del pueblo, de todos, y de todas, así que mi comandante, cuente con este batallón, de mujeres, que le vamos a dar, seis millones de votos, ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aprobado! Gracias, gracias, gobernadora, gracias. Es admirable, como han surgido, el liderazgo, femenino, en la cuarta república, nunca hubo, una mujer gobernadora, nunca hubo, una mujer presidenta, del parlamento, porque, la oligarquía, la MUT, desprecia a las mujeres, las discrimina, por ser mujer, ustedes ven, la junta directiva, que eligió, la asamblea nacional, a de caburguesa, en desacato, cinco, directos, no hombres, ni mujeres, ni jóvenes, en cambio, la asamblea nacional, constituyente, que tenemos, una presidenta, la doctora, Delcy Rodríguez, una primera vicepresidenta, la compañera, Tania Díaz, y una subsecretaria, aquí presente, la compañera, Carol Delgado, ven acá, Tania, ven acá, Carol, mira, de la constituyente, primera vicepresidenta, camarada, dime un abrazo por aquí, mira, 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 otro abrazo por aquí, mira, la mujer líder, bueno, bendita, bendito sea, entre todas las mujeres, dame un saludo, Tania, a nombre de las mujeres, constituyente, por favor, bueno, presidente, nosotras, la vanguardia, de la revolución chavista, las guardianas del legado del comandante Hugo Chávez, somos las primeras en decir presentes para esta batalla que se nos avecina, que será como siempre una batalla victoriosa, queremos además presidente darle las gracias, gracias por la lealtad, gracias por el compromiso, gracias por dar un paso al frente en defensa de la familia venezolana, gracias por no dejarnos solas, gracias por acompañar a nuestros hijos, gracias por ser tan valiente presidente, aquí estamos las mujeres en vanguardia, este batallón de flores para la revolución, que viva la patria, que viva las mujeres, un abrazo, Tania, gracias, Carol, que Dios las bendiga, para que ustedes vean, como las mujeres están en la primera línea, muchachas, ustedes son jovencitas, y no saben como fue este país, pero si pueden ver en la asamblea nacional, como se comportan ellos, son una gente inútil, inservible, que no ayuda al país, son unos machistas, que desprecian a la mujer, solo la revolución, puso a valer, el papel de la mujer, y eso hay que agradecérselo, a nuestro amado comandante, Hugo Chávez Fría, gracias comandante Chávez, feminista, y yo también me asumo, chavista y feminista, por ahora y para siempre, siempre apoyando a las mujeres, siempre creyendo en la mujer, siempre creyendo, en ustedes mujeres, así creyó, así fue, nuestro libertador, aquí está, Simón Bolívar, el niño Simón, que corrió por estas calles, el libertador Bolívar, que después regresó, con la gloria, de ser el libertador de América, Bolívar, ya en su época, decía, pensaba, y lo dejó por escrito, Bolívar, hace 200 años, que la mujer, era un ser superior, a nosotros, por su sensibilidad, por su inteligencia verdadera, por su amor, por su pasión, por su valentía, ustedes lo tienen todo, Bolívar lo dijo, y luego el comandante Chávez, lo dijo y lo hizo, puso a la mujer, donde debe estar, y yo me siento orgulloso, de haber continuado, el legado de Simón Bolívar, el legado de Hugo Chávez, y creo en la mujer venezolana, y quiero que la mujer, esté al frente, de las grandes tareas, María León, me comprometo, María, ven acá María, hay cosas, que faltan por hacer, María, yo me comprometo, para los próximos 6 años, a lograr la paridad de género, en todos los cuerpos, legislativos y políticos del país, 50% mujer, 50% hombre, un micrófono por favor, María, vamos para adelante María, Presidente, las palabras, se me acortan, yo digo, que es el momento, más feliz, de mi vida, porque, he visto, que usted, tome la bandera, del parto, humanizado, y, y de la lactancia materna, eso nunca, se había visto, en este país, y, no solamente, usted lo toma, sino, oigo al gobierno, a los gobernadores, también, con ese discurso, pero, yo quiero decir algo, ya que usted me da, esta oportunidad, gracias, por la oportunidad, ayer, usted me condecoró, con la orden, Fabricio Ojeda, correcto, y yo, yo quiero, decirle a Venezuela, lo que sentí, en ese momento, yo estaba, jovencita, tenía 20 años, cuando el 23 de enero, y vi, a Fabricio, dirigir, la junta patriótica, que tumbó, la dictadura, y vi, llegar, por el aeropuerto, de Maiketía, a miles, de exiliados, a los adecos, a los copellanos, a los comunistas, a todos los que, Pérez Jiménez, había votado, del país, abrazándose, con sus madres, con sus hijos, con sus hermanos, y al poco tiempo, con que le pagaron, los adecos, y los copellanos, a Fabricio, esa, esta heroica, matándolo, allí, ahorcándolo, esos son, los adecos, y copellanos, asesinos, esos son, y yo, de acuerdo con usted, mi almiranta, seis millones, de votos, para garantizar, que nuestro, presidente, obrero, usted sabe, que mi mayor orgullo, es tener un, presidente, obrero, mi mayor orgullo, porque yo creo, yo soy obrera, también, y creo, en la clase obrera, por ahí dicen, que soy abogada, no, yo soy obrera, así es, ajá, y Chávez, cuando me llevó, de ministra, dijo, a Erika, y a mí, estoy orgulloso, de tener, estas dos, proletarias, como ministra, de mi gabinete, eso es un orgullo, ser trabajadora, lavar, planchar, cocinar, barrera, hacer la jarepa, a las mujeres humildes, lo hacemos todo, y lo hacemos con orgullo, gracias, presidente, obrero, lo vamos a llevar, otra vez, porque, usted sabe, que yo tengo otro orgullo, cuando el presidente, presidente Chávez, nos dijo, como la luna llena, al siguiente día, el camarada de Estado, me dio la palabra, y yo fui, la primera persona, que dijo, públicamente, camarada, Nicolás Maduro, cuente, que lo vamos a acompañar, con la tarea, que le deja, Hugo Chávez, lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerda, tengo ese privilegio, histórico, y ahora lo tengo, porque estas mujeres, y las millones, del país, le van a garantizar, que aquí, más nunca, habrá, deco, Nicopellano, en el poder, que aquí, el chavismo, llegó, para quedarse, así es, y habrá, chavismo, por rato, así es, gracias, camarada, María León, que viva, María León, ustedes, le emocionan a uno, vale, yo creo, que por eso, me puse, más ronco, porque me emociono, con cada cosa, que ustedes dicen, Carmen Teresa, María, Blanca, gracias, muchachas, gracias, allá están las enfermeras, vale, vamos a darle sus aplausos, que vivan las enfermeras, que bellas se ven, con ese uniforme, un beso, para todas ustedes, mujer trabajadora, yo quiero que el comando de campaña, blanca, atención, oído, comando de campaña, blanca, se active desde ya, desde hoy, no hay tiempo que perder, estamos esperando, que el consejo nacional electoral, fije la fecha, de las elecciones, si fuera por mí, no depende de mí, la fecha, si fuera por mí, yo haría las elecciones presidenciales, este domingo que viene, o córrenos en carámano oligarca, pero los vamos a derrotar, con votos, y votos de mujeres, de hombres y del pueblo, a buen entendedor, pero hay que organizarse, ya la constituyente, llamó a elecciones, que la oposición, cumpla su palabra esta vez, ya se han lanzado, cuatro candidatos presidenciales, de la oposición, uno mejor que el otro, Henry Ramos Alup, Henry Falcón, Claudio Fermín, y si por faltaba algo, Andrés Velázquez, mira la cara que puso ella, ellos dicen, que de todos ellos, van a sacar uno, que puede salir, y si nos metemos a una licuadora, ellos cuatro, un veneno, un veneno, no puedo decir la palabra, porque estamos en horario infantil, y hay niñas y niños, pero ustedes se imaginan, que puede salir de ahí, yo solamente digo, hermanas, escúchenme bien, ¿dónde está la cámara principal? Aquí va, le voy a enviar un mensaje a la oposición, le voy a enviar un mensaje a la oposición, a la MUP, a los cuatro precandidatos, Henry Ramos Alup, Henry Falcón, Andrés Velázquez, Claudio Fermín, cumplan su palabra, vamos a medirnos, yo quiero ir a elecciones, y ganarle con votos a ustedes, porque el imperialismo norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, la oligarquía bogotana, y el gobierno corrupto de España, le han dado la orden a la oposición, que se retiren del proceso electoral, porque van a perder, para no reconocer su derrota, yo le digo, tengan palabra, los espero en República Dominicana, en la mesa de diálogo, tengan palabra, inscriban su candidato, y vamos a las elecciones, y estoy seguro, que voy a ganar nuevamente, con los votos del pueblo, les queda ahí ese mensaje pues, mujeres, 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 mujeres queridas, mujeres, 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 con los papelitos, con los papelitos, del carnet de la patria, que Dios te bendiga, seis años se nos fue, seis años, seis años, aquí está la hija de Germán Escarra, Silvia, aquí está la hija, de Germán Escarra, de Carlos Escarra, perdón, 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 hoy se cumplen seis años, de la partida física, de Carlos Escarra, honor y gloria, a Carlos Escarra, vamos a darle un gran aplauso, a su espíritu, rebelde y redento, comprometido, patriota, espíritu inmortal, que viva, Carlos Escarra, mira, por aquí nos está visitando, otra mujer, que ya la nombré, no había llegado, pero ya está aquí, la doctora, Delcy Rodríguez, bienvenida, compañera, camarada, esta muchacha, que está aquí, abogada, valiente, cuando era canciller, se iba, mira, pa, 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 a decirle su verdad, una vez, Delcy, en Uruguay, agarró al presidente argentino, Mauricio Macri, y le hizo así, pa, 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 barrió como, el piso como un coleto, don Macri, Macri le tiene miedo, cuando había alguna cumbre, y yo decía, voy a mandar a Delcy, Macri no iba, porque es un cobarde, le tiene miedo a las mujeres, le tiene miedo a las mujeres venezolanas, bueno, yo quiero que Delcy nos dé un saludo, Delcy nos dé su mensaje revolucionario para esta batalla, Delcy Rodríguez. Gracias, presidente, bueno, aquí estamos muy contentas de acompañarlo a usted, de apoyarlo, de respaldarlo, porque sabemos que usted es un verdadero feminista, que el corazón de las mujeres está estampado en su alma, aquí está nuestra madre María, Noelí, las mujeres constituyentes, las gobernadoras, la jefa de capital, bueno, las ministras, y están las mujeres venezolanas, garantía, presidente, de la victoria contra los poderes imperiales. cuando uno ve la valentía del pueblo de Venezuela, se ve que ahí también están principalmente las mujeres, defendiendo nuestra patria, soportando las agresiones económicas, soportando todo, pero principalmente derrotándolos con toda nuestra fuerza. Así que, presidente, con las mujeres, con la fuerza invencible, de nuestras heroínas, de nuestras mártires, nosotros marchamos junto a usted. Hasta la victoria siempre, presidente. Te enteremos. Gracias, querida camarada, hermana, una hermana, profunda, hija de un mártir de la revolución, Jorge Rodríguez Padre, y tiene la valentía de Jorge, de Jorge Padre. Por eso es que ustedes, yo le acabo de enviar este mensaje, ustedes casi, que ni me dejan hablarle a la cámara, porque yo quiero que Ramos Alú me conteste. Yo quiero que ellos, sean serios. Porque ayer y hoy, escuchen, ustedes de repente no han leído esta noticia. Ayer y hoy, Iris, el gobierno de Estados Unidos, sacó un comunicado. Yo hoy mandé a entregar una nota de protesta, al gobierno de Estados Unidos, diciendo, que estaba en contra del adelanto de las elecciones, que debíamos suspender las elecciones presidenciales. Y hoy, el balurdo de Juan Manuel Santos, es un balurdo, para no decirle lo que yo quisiera decirle. desde Bogotá, le da la orden a Venezuela, que suspendamos las elecciones presidenciales. Y el gobierno corrupto de España, declara que debemos suspender las elecciones presidenciales. las suspendemos, las suspendemos, las suspendemos, las suspendemos, las hacemos, claro que las vamos a hacer, porque en Venezuela, no manda Trump, en Venezuela no decide santo, en Venezuela decide el pueblo soberano, las mujeres soberanas, de esta patria. aquí decidimos nosotros y nosotras, aquí decides tú, tú muchacha, con tu voto, tú mujer, madre, mujer, abuela, levanten la mano a las mujeres, madre, levanten la mano a las mujeres, abuela, que bello, que belleza, que bello, levanten la mano a las mujeres, bisabuela, te pasaste, dice aquí. Nuestra chamana madre, Noelí Pocaterra, ven acá para que me des tu bendición, chamana, me des tu protección, de los pueblos originarios, Noelí, micrófono por favor, dame tu protección, para tener la gran victoria, de este año. Presidente, nosotros estamos con usted, no solo lo postulamos, no solo lo respaldamos, esta mañana, tuve el honor, de presidir una reunión, de líderes y lideresas indígenas, del Consejo Nacional Indio de Venezuela, y allí tenemos a mujeres, que están allí, mujeres legisladoras, mujeres indígenas, chaima, mujeres indígenas, juarao, mujeres indígenas, cariña, que estuvieron en esa reunión, vicepresidentas, de los diferentes estados, y allí, y allí, presidente, los ratificamos, no solo lo postulamos, vamos a trabajar por usted, nosotros lo queremos, y nosotros lo valoramos, porque usted se parece a los indios, usted se parece a las indígenas, usted se parece a las mujeres, usted se parece a los obreros, usted se parece al hombre de a pie, a la mujer de a pie, usted como estadista, usted lo queremos, usted ha sido valiente, en medio de esta guerra, usted ha actuado con coraje, con fuerza, presidente, usted ha sido valiente, enfrentando esta guerra económica, no hay un solo día, en que lo hayan dejado tranquilo, y por eso, nosotros valoramos el esfuerzo, ¿dónde se ha visto eso? Que usted le permita que el pueblo, proponga, haga sus propuestas, para el plan de la patria, eso nunca lo hemos visto, y usted lo ha propuesto, presidente, lo amamos, y en los momentos más difíciles, que nosotros tuvimos, en la asamblea nacional constituyente, cuando no nos reconocían, cuando nos trataban como salvajes, como nos trataban como solo con figuras, de gente, nos consideraban casi irracionales, usted estuvo a nuestro lado, presidente, por eso nosotros, estamos unidos, inexorablemente a usted, y lo vamos a llevar, a la presidencia, presidente, fuente con ese apoyo, soy, maduro, brazo duro, hijo de Huaycaipuro, maduro, brazo duro, hijo de, Huaycaipuro, soy indio, yo soy indio, este color de piel, estos ojos, que ustedes me ven, no son de imperialistas, son ojos de indio, sintámonos orgullosos, de los ojos, del rostro, que tenemos de indio, de africano, de mestizo, sintámonos orgullosos, y orgullosas, de ser la mezcla perfecta, de poder tener los ojos verdes, y las cejas de india, como esta mujer, bella que está aquí, somos la mezcla perfecta, del mestizaje, rebelde, rebelde, somos rebeldes, está en la sangre, nadie puede venir a dominarnos, ustedes creen, que yo me voy a dejar, de Santos, de Trump y de Rajoy, yo le digo a Trump, a Santos y a Rajoy, en Venezuela, en el primer cuatrimestre, va a haber elecciones presidenciales, y el pueblo venezolano, va a salir a votar, a votar, y va a ser una gran victoria, de la democracia, de la constitución, y de la paz, punto, no se hable más. ¡Aquí! 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 Bueno hermana, yo me siento feliz de estar con ustedes, me siento contento, ¿dónde está el carné de la patria de ustedes? Yo quiero, Blanca Ecao, que hagamos un poderoso comando de campaña, con el carné de la patria, Blanca, un poderoso comando de campaña, que hagamos un poderoso comando de campaña con mujeres de todos los barrios, urbanismo, de las universidades, un poderoso comando de campaña de las mujeres, se va a llamar el comando de campaña de la patria de las mujeres venezolanas, comando de campaña de la patria. En todos los municipios del país, en todos los estados del país, en la fábrica, en las universidades, en los centros de trabajo, con el carné de la patria, como el carné de la patria de esta mujer, de Zulay, así, así, vamos a registrar, por carné de la patria, por lo menos, 5 millones de mujeres, comprometidas a votar, 5 millones de mujeres, que busquen un voto más, para llegar a los 10 millones que le debemos, a nuestra patria, 10, son 10, son 10 millones, son 10, son 10, son 10, son 10 millones, son 10. Vamos entonces, con mucho amor, mujeres, niñas, bellas, que Dios las bendiga, que Dios las bendiga, que Dios las bendiga, que Dios las bendiga, déjenme los papeles, pero, no me secuestren el brazo, déjenme actuar, para recibir el papel de esta niña, vamos a actuar, para recibir el papel de esta niña, ven, vamos pues, yo quiero despedirme de ustedes, por ahora, y quiero que dejemos el compromiso, porque quiero recibir, el 4 de febrero, vamos a hacer el gran congreso de la patria, 4 de febrero, vamos a hacer el gran congreso de la patria, y yo quiero recibir, antes del 4 de febrero, todas las propuestas, del plan de la patria de las mujeres, para incorporarlo al plan de gobierno, 2019, 2025, gracias mujeres, las amo, cuenten conmigo, siempre cuenten conmigo, yo las amo, y quiero ir con ustedes, hasta más allá de la victoria, que viva la mujer venezolana, que viva la patria mujer, hasta la victoria siempre, y ahora, despedimos este encuentro amoroso, con el presidente Nicolás Maduro Moros, escuchando la interpretación de la cantora, Lilia Vera, acompañada de Leonel Ruiz, cantor del pueblo, señor presidente, señor presidente, todas las decisiones, durante esta asamblea, el jefe de estado venezolano, ha dicho, que está listo, para dar la batalla electoral, incluso, pidió conformar, el comando de campaña, de las mujeres, y designó, a la ministra Blanca Ecao, como la jefa nacional, además, se comprometió, a lograr, la paridad de género, en los cuerpos legislativos, del país, a propósito, del panorama electoral, el presidente, también, solicitó, a los cuatro precandidatos, de la oposición, cumplir con su palabra, y no retirarse, de las elecciones, los llamó, a inscribir, su candidatura, ante la solicitud, de los gobiernos, de Colombia y España, de suspender, las elecciones presidenciales, en Venezuela, el presidente, afirmó, que el evento electoral, se realizará, porque en el país, no deciden, agentes externos, sino la población venezolana, en otros temas, se informó, que ya se han inscrito, 300 mil mujeres, del plan de la, el plan nacional, de parto humanizado, que serán protegidas, por el gobierno, a través del sistema de bonos, con esta información, nosotros regresamos, el contacto con ustedes, a los estudios.